¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vivís este presente? Con mucha felicidad. Yo me he logrado desarrollar, que era lo que yo más quería. Yo siempre creo que ser feliz es ser de grande lo que uno se imaginó que iba a ser cuando era chico. Y yo lo que quería hacer cuando era chico era ser actor. Y el hecho de poder hacerlo, de haberme podido desarrollar, y vivir la profesión, y haber crecido en la profesión, y descubrir que no solo podía ser actor, sino que podía también escribir, producir, dirigir, me pone muy feliz. Es algo que le deseo a todo el mundo. Todos deberíamos tener la posibilidad de desarrollarnos en lo que nos gusta. ¿Y ese deseo de chico que tenías fue apoyado en tu casa? ¿Te bancaban? ¿O por ahí viste como son esos legados de yo quiero al nene ser abogado, escribano? No, sí, yo tuve que estudiar tres años ciencias económicas, porque mi papá decía que era la carrera del futuro. Y con mucha razón también, ¿no? Porque un papá que un hijo le dice que quiere ser actor, el papá lo que uno tiene que hacer es preocuparse, porque hay un actor que trabaja contra 500 o 1000 que no tienen trabajo. Así que yo fui, como siempre digo, fui un hijo muy educado, porque me acostumbraba fácilmente a hacer lo que no me gustaba, y estuve más de tres años y medio estudiando una carrera que no me gustaba, hasta que decidí ser lo que quería ser. ¿Y la tenacidad del teatro? Sí, sobre todo los primeros años. Al principio es muy duro tenerse fe, porque cuando uno recién empieza, no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene reconocimiento. Solo uno va con sus amigos, se ha tomado una cerveza al bar de la esquina y uno se siente el mejor actor del mundo, y al otro día se da cuenta, se levanta y dice, ¿qué voy a hacer? No soy nada. Y así se pavo real por las noches y pajarito por las mañanas. Pero en esos comienzos está lo más importante, porque cuando te llega la suerte, cuando te toca el éxito, uno no es otro, uno es ese mismo, y te eligen por lo que sos, o sea que te eligen por lo que fuiste en la etapa de la formación. Por eso hay que tenerle mucha fe a los comienzos, a las crisis, a los momentos más difíciles, a cuando las cosas no se dan, si uno hace las cosas bien, a la larga yo creo que todo llega. Vos no viviste mucho al Teatro Amateur, ¿cómo lo ves hoy? Y la está pasando mal, las tarifas son muy altas, está complejo traccionar espectadores para el Teatro Independiente, pero no afloja el derrotero, las ganas, el deseo. Yo te diría que hay menos público, pero no sé si ha disminuido la cantidad de espectáculos. Me confundí porque no lo puedo, no hay registro de eso, de cantidad de espectáculos, hay registro de espectadores, pero yo creo que no ha descendido, porque yo en mi teatro la logística que ideé para poder sostenerlo fue tener la misma cantidad de espectadores con mayor cantidad de espectáculos, porque al venir menos gente, lo que sí da más trabajo, se gastan más los empleados, las consolas, las luces, los equipos, pero estamos logrando paliar la situación. Pasaste por una obra brillante como Tok Tok y llegamos a este equilibrista que te está dando unos éxitos tremendos y tenés momentos muy interesantes que viviste, incluso fuiste un eje central en tu familia, tenés una historia muy particular. Sí, es algo que me pasó hace muchos años y que formaba parte de mi intimidad, digamos, de la vida familiar. Pero cuando empezamos a escribir El Equilibrista se imponía la inclusión de una historia femenina y ahí entró en mi cabeza la posibilidad de contarles a los otros autores que yo tenía una historia que había vivido con mi abuela y fue muy conmovedor ese encuentro con ellos. Salimos los tres pensando que por más que esta historia no estaba escrita, había que escribirla para que fuera parte de El Equilibrista. Y la historia de mi abuela hoy es la historia de un montón de abuelas, de un montón de espectadores que han venido a ver El Equilibrista y me pone muy contento y muy orgulloso. ¿Cómo vivís el tema de los elementos arriba del escenario, de aprender a usar cosas nuevas? Bueno, al principio fue como una idea para lograr el teatro que yo quería. Yo quería hacérselo imaginar al espectáculo, en la cabeza al espectador. No quería ni contárselo, ni mostrárselo, ni decírselo. Y para eso empecé a buscar objetos que con una pequeña parte contaran el todo. Hacer algo así como una, creo que se llama metonimia. Y empecé a probar, siempre había trabajado con objetos en otras obras, pero los directores cuando hay varios actores le temen a los objetos porque si un actor los usa y otro no, se desbalancea un poco. Y al ser unipersonal y al toparme con César Brie, que es un genio de la objetología, esto empezó a cobrar vida y pasamos tres, cuatro meses ensayando felices, construyendo y manipulando elementos que son los que ahora conforman la historia del Equilibrista. Además de que hago los cambios de vestuario a la vista con pequeños trucos de magia, que el espectador ve, manipulo la escenografía. ¿Cuánto aprendiste con la magia? ¿Te llevó tiempo? Lo sabía de chico. Yo antes, como ser actor, cuando yo era chico era muy raro, era muy difícil, yo vivía en la ciudad chica como para nada. Yo fui por otros lados, fui por el lado de la magia, fui por el lado del periodismo, porque ser actor era más raro todavía. Todos los demás, la magia pasaba como por un juego, el periodismo pasaba como al futuro, podía ser una profesión un poquito más, que ordenara un poco más la vida que el de ser actor. Así que tenía cierta habilidad porque algo había aprendido. Te invito a que invites a la gente. Los invito a ver El Equilibrista con toda seguridad, porque hice un spot para comunicar el espectáculo, donde decía que El Equilibrista era un poco teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. A ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!